Esta canción se llama Pasajero, habla de la de cada planeta, imaginando, o sea, pensando en realidad que va a velocidad descontrolada por un universo sin, digamos, sin libres conocidos, lo que a veces produce un poco de vértigo de pensar, eso es lo que ha inspirado esta canción, ¿ok? Vamos. ¿Están listos? Sí. ¿Están listos por allá? Sí. ¿Allá arriba puedan bailar? Remember creerlo y ya está la canción, que el cielo eligió. Pero Letcha aquel tones, quiero estar ahí, quiero estar ahí, ya estoy ahí. Las estrellas hoy que hay abajo mar Son una canción rápida hace tiempo Y que nadie escuchó, ni va a escuchar En una espiral como un girasol Como un caracol en una autopista No distangó hasta el final Pasajero, pasajero, viajero Nunca llega miles de caminos Invisibles van a las estrellas Pasajero, pasajero Viaja pero nunca es tarde Búscate un planeta pues Aquí la fiesta está llena Oh 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 Oh, 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 tu me dejas ir, yo te recoprí, pero nos ha amado y nos ha amado, esta situación es más allá. Oh, 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 oh Miles de caminos y misiles van a más estrellar Pásajero, pasajero ya, pero nunca está bien Búscate un planeta pues, con ti la fiesta está querida Gracias Aplausos